Hoy me senté al fin a olvidarte Y comprobé que no es tan difícil Porque tú no eres indispensable Fuiste necesaria, pero hoy ya no Y con esta canción te basté mi vida Yo te regalo un adiós Y con esta canción te vas de mi vida Yo te regalo un adiós Ve a donde tú quieras refugiarte Como siempre Ya no me interesan tus desastres Ya todo terminó Todo al fin se acabó Y con esta canción te vas de mi vida Yo te regalo un adiós Y con esta canción te vas de mi vida Yo te regalo un adiós 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 Yo te regalo un adiós